Mira, bueno, primero fue clara la postura del equipo León que intentó, buscó, generó, circulaba la pelota, abría la cancha, trataba de llegar, pero bueno, se defendía muy bien Juárez también. Sí, sí, la verdad es que mucho mérito de lo de Juárez, no solo para defenderse y permitir, creo, solo este disparo, y digo permitir porque aquí le pegó con toda la comodidad y tranquilidad a Omar Fernández, pero después fue el equipo que terminó sin tener tanto la pelota, generando más situaciones de peligro, y creo que las vamos a ver reflejadas como en esta jugada, la que recupera el balón, Castillo, Roland abre para el caco y tiene que exigirse, tumándose hacia la derecha Rodolfo Cota. Esta es la más peligrosa que me decías, Matías García por la izquierda, un zurdazo abajo complicado que obliga a Cota a una mano a acompañar y sacar la pelota, fue poco al frente, fue mucho desgaste físico en el medio terreno. Y no ayudó tampoco el estado del terreno, aquí fenomenal lo de Yoshibara Costa, que llega para quitarle otra oportunidad a Omar Fernández, incluso tropezándose, porque quiere pisar y con la punta del botín izquierdo se tropieza. Y la radiografía del partido nos indica que en pos...